He logrado olvidar todo tu mal amor Toda tu cruel traición que le dejaste al corazón Fue difícil olvidar tu dulce rostro de pasión Toda tu alegría que le dejaste al corazón Pero me he superado He encontrado un nuevo amor Que mucho me ha ayudado a vivir sin ningún dolor Y me he enamorado de un amor Que me ha ayudado a vivir Tan solo con decir Ay amor Me da fuerzas para vivir Y por eso la quiero Porque por ella soy feliz Y que bueno que me dejaste Fue difícil olvidar tu dulce rostro de pasión Toda tu alegría Que me dejaste con tu adiós Pero me he superado He encontrado un nuevo amor Que mucho me ha ayudado a vivir sin ningún dolor Y me he enamorado de un amor Que me ha ayudado a vivir Tan solo con decir Ay amor Y me he enamorado de un amor Y me da fuerzas para vivir Me da fuerzas para vivir Y por eso la quiero Porque por ella soy feliz 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 Gracias por ver el video.